Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Mis amigos te traemos a continuación uno por uno, los principales puntos del acuerdo entre Biden y McCarthy por el techo de la deuda. Pues resulta que tras una cuantas idas y vueltas, el presidente y el portavoz llegaron a una versión final del texto que enviarán al Congreso. El portavoz ya había adelantado que ningún partido estaría conforme del todo con el resultado. Antes de que se conociera el acuerdo entre Joe Biden y Kevin McCarthy por el techo de la deuda, este último había anticipado que el producto final no iba a ser del agrado de todo el mundo. Este fue el fruto de casi un mes de negociaciones. El texto deberá ser aprobado por ambas cámaras del Congreso y fue calificado por el portavoz como digno para el pueblo estadounidense. Janet Yellen arrojó un salvavidas a Capitol Hill el pasado viernes, cuando estiró el plazo para que ambas partes lleguen a un acuerdo. Pasó del 1 de junio al 5 de junio, dándoles a los legisladores un poco de oxígeno en la carrera para evitar que Estados Unidos entre en default por primera vez en su historia. Poco más de 24 horas después, Biden y McCarthy anunciaron el tan esperado principio de acuerdo, aunque el dolor de cabeza está lejos de terminar. Ahora deben convencer a suficientes miembros del Congreso para aprobarlo en ambas cámaras, algo de que desde el vamos se antoja complejo debido a que el producto final incluyó disposiciones no muy apetecibles para ambos lados del pasillo. Tanto el presidente como el portavoz intentaron adjudicarse el triunfo en las redes sociales y ya comenzaron a hacer trascender los pormenores del acuerdo. Según lo que los republicanos de la Cámara y la Casa Blanca fueron deslizando a la prensa, estos son los principales puntos del acuerdo. Aumento del techo de la deuda y límite de gasto. Tal y como lo dejaron plasmado en la Ley de Límite, Ahorro y Crecimiento de 2023. El principal argumento de los republicanos era que el aumento del techo de la deuda esté atado a un límite de gasto. De acuerdo con lo informado por CNN, el acuerdo estipularía que el techo se elevará por dos años, esposado a que el gasto discrecional no relacionado con la defensa mientras se reduzca a los niveles del año fiscal 2022, como así también a que el gasto federal principal se limite a un crecimiento anual del 1% durante los próximos seis años. El único gasto que no sufriría modificaciones sería el de defensa. Después de tener en cuenta los ajustes, el acuerdo exigiría gastar 886 mil millones en defensa, 121 mil millones en atención médica para veteranos y 637 mil millones en otros programas no relacionados con la defensa, después de tener en cuenta los ajustes. Ampliación de los requisitos de trabajo. El acuerdo también demandaría la ampliación temporal de los requisitos laborales para ciertos adultos que reciben cupones de alimentos en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP. La modificación principal radica en el rango etario en el que se puede aplicar a este programa. En la actualidad, los adultos sanos sin hijos de entre 18 y 49 pueden obtener cupones alimenticios durante tres meses y cada tres años. El acuerdo elevaría la edad a 54 o 55. En adición, también se harían cambios en los requisitos de trabajo actuales en el Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, aunque, para enojo de los republicanos de la Cámara, los de Mareké permanecerán intactos. Muchas de estas disposiciones se expirarán en 2030, lo que permitirá medir su efectividad y modificarlas de ser necesario. Dinero no gastado en el tiempo de la emergencia sanitaria Según la hoja informativa, el acuerdo rescindiría alrededor de 30 mil millones en dinero de alivio a la emergencia sanitaria no gastado, siempre y cuando haya sido aprobado por el Congreso en proyectos de ley anteriores. Las excepciones incluyen parte de ese dinero destinado a atención médica para veteranos, asistencia para vivienda, el Servicio de Salud Indígena y unos 5 mil millones de un programa abocado al desarrollo rápido de soluciones y tratamientos contra esta emergencia. Préstamos estudiantiles Los negociadores del GOP no lograron desestimar el proyecto de Biden para perdonar deuda estudiantil, aunque sí lograron reiniciar el pago de estos préstamos, pausados desde que comenzara esta emergencia. Esto comenzaría a correr a finales del verano. Del otro lado del mostrador, Biden consiguió aliviar hasta 20 mil dólares para los préstamos que califique. Por supuesto, todo estará sujeto a lo que decida la Corte Suprema, que actualmente está evaluando la legalidad de que el presidente perdone deuda estudiantil mediante una orden ejecutiva. Se espera que la decisión se haga pública a finales de junio. IRS El GOP no quiere saber nada con los 80 mil millones de dólares que la Ley de Reducción de la Inflación, aprobada por los demócratas en 2022, destinaría al Servicio de Impuestos Internos, IRS. En cuanto al acuerdo por el techo de la deuda, lograron cancelar la solicitud de financiación de personal para el año fiscal 2023, el cual argumentaban iba a terminar en un arsenal de nuevos agentes para la agencia destinada a recaudar los impuestos federales. Energía y medio ambiente. Para alegría de los demócratas progresistas, el acuerdo no haría ningún cambio en las disposiciones climáticas y de energía limpias que se incluyeron en la Ley de Reducción de la Inflación, pero a su vez, se implementarían cambios en la Ley de Política Ambiental Nacional. Por primera vez en 40 años, se desganaría una sola agencia líder para desarrollar revisiones ambientales. Y tú cuéntame qué te parece este acuerdo. Patriotas Memorial Day, ¿a quiénes conmemoramos este 29 de mayo y por qué? Como todos los años, el último lunes de mayo se honra a los soldados que murieron en cualquier guerra o servicio militar. Como todos los años, este último lunes de mayo se celebra el Memorial Day, una fecha para conmemorar y honrar a todas las personas que han muerto en combate o durante el servicio militar. Originalmente servía para homenajear a los 620.000 soldados que perdieron la vida en la Guerra Civil que culminó en 1865. Pero tras el fin de la Primera Guerra Mundial, esto cambió y se decidió conmemorar a todos los valientes que fallecen sirviendo a su país. Sin embargo, no fue sino hasta 1971 cuando el Congreso lo declaró oficialmente como un feriado nacional, decidiendo que el Memorial Day se celebraría el último lunes de mayo de cada año. ¿Cómo se celebra? Anualmente el presidente o vicepresidente de Estados Unidos suele dar un discurso en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, para honrar la memoria de los soldados que fallecieron luchando. Desde el amanecer hasta el mediodía la bandera de la nación se coloca media hasta y en horas de la tarde se alienta a los estadounidenses a tomar un minuto de silencio por los caídos en servicio. Muchos ciudadanos también se dirigen hacia el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, donde alrededor de 260.000 tumbas han sido decoradas con banderas del país para homenajear a las 651.031 tropas que murieron en la batalla entre 1775 y 1991. Sin embargo, hay muchos estadounidenses que no se enfocan en honrar a los caídos durante esta fecha, sino que utilizan el feriado para realizar barbacoas o viajar pues consideran este día como el inicio no oficial del verano. De hecho, la Asociación Estadounidense del Automóvil prevé que durante el fin de semana festivo de este año más de 42 millones de ciudadanos van a viajar sumando a los viajeros en avión, cruceros, autobuses, trenes y automóviles. Dios los bendiga. ¡Gracias!